La rueda de créditos que tuvo lugar en el municipio de Betulia, donde estuvieron los alcaldes y alcaldesas de la provincia Penderisco y el secretario de Agricultura de Antioquia, dio pie no solo para la actividad que se estaba realizando, sino también para evaluar temas relacionados con las cosechas de café y aguacate que se avecinan, además del estado actual de las vías, que es vital para sacar estos productos. Ya tenemos por lo menos la palabra de la Secretaría de Infraestructura del departamento, en donde nos dan la tranquilidad de que se va a hacer la primera inversión muy importante para la habilitación de la vía Urrao-Cangrejo, que nos va a permitir que pueda pasar con comodidad una tractomula, y eso va a servir de reactivación, una fuente muy importante de movilidad para la subregión. Rodolfo Correa también dio luz verde al proyecto de la empacadora de aguacate para el municipio de Urrao, situación que no solo beneficia al municipio, sino también a la región, mencionó el secretario. Todo el compromiso del gobierno departamental para convertir a Urrao en epicentro nacional de la producción de aguacate, ya estamos muy cerca de obtener los recursos para la financiación de la construcción de esta planta empacadora con vocación exportadora, tenemos todo el compromiso de toda la administración y el Consejo Municipal de Urrao, y por supuesto de todos los alcaldes del suroeste que también se van a articular a esta propuesta, porque no queremos que sea un asunto solo municipal, sino también de injerencia subregional. En temas de bioseguridad también se dieron informes, en este caso, el plan de vacunación para los recolectores. Pero ante todo vamos a hacer un énfasis especial y es el tema de la vacunación, que nos va a permitir poder mantener a todos nuestros recolectores vacunados, recordemos que ya tenemos vacunas en nuestros municipios y se ha aperturado ya la vacunación para mayores de 18 años, que es donde tenemos la mayor población que vienen a coger café. Será una exigencia y quien llegue aquí sin la vacuna y que tenga, ahorita que esté en los rangos de edades, pues acá mismo lo estaremos vacunando, vamos a trabajar acá en los puntos de atención verificando uno a uno que existen vacunados. Son buenas noticias para la infraestructura agropecuaria de la región y para los campesinos que pueden acceder a créditos a muy bajos precios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!